El char siu es un plato tremendamente popular en la cocina cantonesa, que consiste en carne de cerdo marinada asada a alta temperatura, caramelizándola mucho hasta el punto de quemarla. El ingrediente principal además del cerdo es tofu fermentado picante y salsa hoisin. Te garantizo que nunca antes habrás probado una carne con estos sabores, que te transportarán directamente a las calles de China, ya que es un plato muy típico de la comida callejera. Empezamos preparando los cortes de carne de cerdo que vamos a utilizar. En mi caso he cogido panceta, ya que gracias a su alta cantidad de grasa conseguiremos muy buenos resultados cuando lo hacemos mucho rato, pero la aguja de cerdo también está muy bien. El único requisito es que sean piezas gordas, en este caso son de dos dedos aproximadamente, y de tamaños relativamente parecidos para que todas se hagan a la vez. Quitamos la piel de la panceta y la limpiamos, intentando mantener la mayor cantidad de grasa posible. Vamos con el marinado de la carne, que es lo que le da su sabor y color tan característico. Tres cucharadas de salsa hoisin, que es como una salsa agridulce con ajo, vinagre y chile, es muy popular en China. Dos cucharadas de vino de arroz. Las cantidades no tienen que estar medidas al dedillo, porque al fin y al cabo esto solo es un marinado. Una cucharada de salsa de soja oscura. Dos cucharadas de azúcar blanco, aunque también puede utilizarse moreno. Una cucharada de aceite de sésamo y una cucharada del tofu fermentado. Es un condimento utilizado mucho en la comida china, y va a añadir una gran profundidad de sabor al plato, así como un poco de picante. Dicho esto, es un poco difícil de conseguir, ya que solo suele estar en supermercados orientales. Si no puedes conseguirlo, sustituyelo por una cucharada de aceite de chile, para el que tenga una refeta en el canal, y una cucharada de salsa de ostras. Añadimos también una cucharada del marinado del tofu, lo rompemos bien e incorporamos todo. Por último, vamos a teñir de rojo nuestro marinado con un poco de colorante alimentario. Tradicionalmente se utilizarían astillas de brasilete sumergidas en agua como colorante natural. Si podéis conseguirlas, adelante, pero en el retiro no crecen brasiletes. Metemos la panceta en el marinado y os dejo con un pequeño momento de ASMR. Masajeamos bien todo el cerdo, metiendo el marinado por todos los pliegues. Vamos a taparlo con papel film, tocando la superficie. Tendrá que marinar en la nevera como mínimo una noche, pero lo ideal es un día entero. Cuanto más tiempo esté, más jugoso será después nuestro cerdo. Ha pasado un día y vamos a hacer el glaseado que vamos a utilizar para asar nuestro cerdo. Dos cucharadas de salsa hoisin y dos cucharadas de miel. La miel puede sustituirse por azúcar moreno. Añadimos dos cucharadas de salsa de ostras, una cucharada del tofu fermentado picante o una cucharada de aceite de chile, una cucharada de salsa de soja y una de vino de arroz. Omite estas dos últimas si has utilizado azúcar en vez de miel. Emulsionamos todos los ingredientes. La textura debería ser espesa, si es demasiado líquida no se pegará al cerdo y no se caramelizará. Esta mezcla, además de nuestro glaseado, es una salsa barbacoa china deliciosa. Vamos a forrar una bandeja de horno con papel de aluminio, ya que el proceso de asar el cerdo puede dejarnos el horno un poco sucio. Además, después, utilizaremos toda la maravillosa sustancia que gotee de nuestro cerdo. Si tienes que usar dos trozos de papel de aluminio, puedes pegarlos con aceite para que no se cuele nada entre ellos. Y vamos a asar. Precalentamos el horno a lo máximo que podáis con el grill encendido. En mi caso el horno dice que son 250 grados, pero nunca pasa de los 200. Lo ideal es que se precaliente durante mínimo media hora. Aquí está nuestro cerdo, que ha absorbido gran parte del marinado y está tremendamente jugoso y tierno. Lo ponemos en una rejilla de horno. Después, con la ayuda de una brocha, lo cubrimos abundantemente del glaseado que hemos preparado. Echamos un poco de agua en la bandeja de horno que hemos forrado con papel de aluminio, que vamos a poner debajo de la rejilla con el cerdo. Metemos el cerdo en el horno durante 10 minutos aproximadamente, a la mitad de altura. Cuando veamos las primeras partes caramelizadas, lo sacamos, le damos la vuelta y volvemos a cubrirlo de salsa barbacoa. Es importante asegurarse de que lo tenga también por los bordes, porque son los que antes se van a caramelizar. No te quedes corto con el glaseado, ya que además de crear esa deliciosa capa externa, consigue que el cerdo no se seque al asarlo tanto rato. Vamos a repetir este proceso unas tres veces por cada lado, dejándolo 4 o 5 minutos cada vez, echando agua en la bandeja de abajo cada vez que veamos que empieza a quedarse seca o se quema la grasa. Cuando lleguemos a las dos últimas veces, añadimos un poco de colorante rojo a la salsa para asegurarnos un color muy brillante en la panceta y subimos la rejilla a la parte más alta del horno. Todo el proceso lleva aproximadamente unos 45 minutos, y este debería ser más o menos el resultado. Es importantísimo que ahora dejemos enfriar el cerdo, para que reabsorba todos los jugos y el glaseado se solidifique. Si has continuado añadiendo agua a la bandeja de abajo, reserva toda esa reducción de panceta a la barbacoa, ya que puedes utilizarla para hacer una salsa deliciosa. Media hora después ya está frío nuestro char siu. Personalmente no puedo mirarlo sin que se me haga la boca agua. Tiene muchísimos usos. Se puede comer con un poco de arroz blanco, ya que él solo aporta todo el sabor, pero también en un arroz frito o un yakisoba, incluso en un plato de ramen. Las posibilidades son infinitas, pero la semana que viene aprenderemos una de las más típicas, bao, esponjosos panecillos rellenos. Pero hasta entonces, ahí lo tenemos. Rojo, jugoso y absurdamente bueno. Char siu.